Bueno, como esto, siempre amigos, todo este material y las fotos al final de todos los que vemos, trabajo de nuestra amiga Oriana Contreras. Bueno, espero que lo pueda disfrutar. Si no pudo pescar este fin de semana, vamos a pescar un ratito acá. Y estamos ya en víspera de lo que se viene este fin de semana, que va a tocar buen tiempo. Y le vamos a comentar qué tenemos para este fin de semana. Primer bloque, entonces, como le decía, concurso de chicos. Este concurso que lo veníamos anunciando, que la semana pasada mostramos imágenes. Laguna de Jorge Hensen, espectacular si se lo perdió. Así que vamos a ver lo que pasaba allí este sábado pasado. Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco. Un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores, vencidos. Me has jugado, me aburro de la alarma. Ensayo general para la farsa, actúo el teatro antidisturbio. Yo, siempre loca, mi anatomía, con el humor de los sobrevivientes. De un nudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores, vencidos. Estamos en San Cayetano, en la laguna de Jorge Hensen. Hoy es el concurso de los chicos. Hoy los papás los tenemos que atender a ellos, así que un día muy lindo. Un poquitito de viento, pero muy poquito. Acá es una laguna que tiene un monte, acá cerquita la laguna. Hay un reparo hermoso. Así que ya están todos los chicos listos. La laguna va a empezar. Así que estamos haciendo la comida y ya comen los chicos y empieza el concurso, Cali. Bueno, buenísimo el día. Buenísimo. La verdad que muy poquito viento. La laguna es en excelentes condiciones. Tiene mucha agua. Se ve que se ha mantenido todo este invierno con esta lluvia. Y queda un nivel de agua espectacular. Así que ya está todo listo, Cali. Así que yo pienso que hay chiquitos de todas las edades. Esto es una fiesta para los chicos. ¿Cuatro bicicletas de premio? Cuatro bicicletas de todas medidas para los chicos. De dos a catorce años, quince años. Así que esto es. Y un montón de premios más que ya los estuvimos mirando. Así que yo pienso que esta gente ha apostado a los chicos para que de chiquitos ya empiecen a creer en la pesca y a hacerse como pescador. Y esto es una de las primeras armas que tienen que hacer. Bueno. Un par de monos más, unos terrícolas, vencedores, vencidos. Buena suerte y más que suerte, sin alarma. Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared. Bueno, estamos al mediodía. Acuérdense, como dijo Marcelo, el concurso va a empezar a la una de la tarde. A la una de una a cinco de la tarde. Así que nosotros hoy no trajimos adictos. Trajimos... Bueno, vamos a preguntar al parrillero. Hola, Marcelo. ¿Qué trajimos? Hola, Cali. Acá estamos. Hoy trajimos hamburguesa porque los chicos están pescando. Los tenemos que atender a ellos hoy. Así que sanguchito. Tal cual. Ya está todo listo. Así que ya un ratito más y empieza. Hamburguesa de... La Pamplona. No solo comemos asaditos como todos los domingos, pero tiene una hamburguesa exquisita. Así que ahora los chicos las van a probar y se llega hasta ahí, hasta 25 de mayo y libertad. La Pamplona, como siempre, los atiende primero a nosotros y a los chicos. Nosotros lo tiene, como dijo Marcelo, lo tiene de todo la Pamplona. Bueno, vamos a ver lo que tiene. Es tan tradicional como placentera. La Pamplona, carnes de novillo, carnes de pollo, carnes de cerdo, corderos, hamburguesas, cerdo, chorizos frescos para secar. En embutidos, salchichas parrilleras, morcillas, chorizos. Todos los fines de semana, ofertas especiales. Abierto domingos al mediodía. ¡Pamplona! Bueno, ahí veíamos, es todo lo que tiene la Pamplona. Como siempre, gracias a las familias Tiz, a Robertito Álvaro, hincha de Racing, que no ganan un partido. Este otro, ¿no? Ya vamos a mejorar, ya vamos a mejorar. A ver cómo lleva la hamburguesa, Marcelo. Espectacular, hamburguesa de la mejor, mirá qué rica. Mirá, espectacular. Estas hay que cocinarlas bien, así que un ratito más y ya están. Ya estamos para comer en sanguchito, vamos a hacer unos pebetitos, así comemos ligero y los chicos tienen unas ganas de empezar a pescar o no. Bárbaro. Bueno, los chicos van a tomar Coca-Cola, también de Coca-Cola tienen gaseosa y nosotros trajimos, como siempre, los Toneles. Mirá, Alicia, Alto a las Hormigas, ¿no? Es un Malbec clásico, cosecha 2011, de Mendoza, Alto a las Hormigas, es uno de los mejores viñedos. Usted puede conservar, puede traer un vino de estos, de los Toneles, ¿eh? Nosotros con el Burri nos vamos a deleitar un vinito de estos. ¿Qué te parece, Cali? Pero los chicos están con gaseosas, ahora lo vamos a mostrar. Mientras se lo vamos a dar a Pupi, que está. Los Toneles tienen de todo, no solamente vino, tiene gaseosa, pero tiene mucho más, si no, mirámoslo que tiene. Vinoteca Los Toneles, los mejores vinos de su elección. Gran variedad de vinos finos y espumantes. El stock más completo de licores nacionales e importados. Gran surtido en delicateses. Además, contamos con todos los accesorios para vinos. Atendemos eventos y reuniones sociales. Vinoteca Los Toneles, en sus dos direcciones, Maipú 769 y Belgrano 646. Vinoteca Los Toneles, esperamos su visita. Por ahí veíamos todos los Toneles, ya tenemos el vinito destapado, alto las hormigas. Le damos el catalizador acá, el catalizador de vino. ¿Qué te parece, Cali? A ver, ¿cómo hacen los catalizadores? Tiene buen color, ¿eh? ¿Qué te parece? Mirá lo que es esto. De primera, Cali. De primera. Esto es de primera, así que... La estamos pasando barro. La estamos pasando barro. Todavía no empezó el concurso, la estamos pasando barro. Bueno, vamos a ver. Una de la tarde arranca. Una de la tarde ya están todos los chicos preparados. Como sabemos, Cali, esto es una fiesta. Todos los años la gente de San Cayetano organiza estos concursos junto con la Alcací para todos los chicos. Y la verdad que la pasan de primera y es emocionante ver, si Dios quiera, lo último. Cuando termina el concurso, los chicos arriba al podio. Es un espectáculo inigualable. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a encargar la pesca. Una de la tarde ya se la hubo el concurso. Nosotros, como siempre, recién terminamos comer. Las lladitas José Rodríguez. Bucher 2051 de la mejor. Bojana bien viva. Muy buena. Ahí vamos a abierto, sí. Espectacular. A los chicos hay que dar el ejemplo. Metemos la pesca y guardamos la bolsita. Que no haya suciedad, no dejen la bolsita tirada. Bueno, vamos a encarnar tan desesperados. Seguramente hay pique. Es porque recién veíamos que algunos corchitos que estaban acá cerquita hay pique. Así que tenemos fe. Vamos a ver qué pasa. No es para menos la coronación. Brota el encanto del suelo argento. Y no me vengan con cuentos chinos. Que el Che, Cardel o Paladona son los number one, como también lo soy yo. Y argentinos, gracias a Dios. La argentina, al palo. La argentinidad al palo La argentinidad al palo La argentinidad al palo El sentido de la éxtasis a la agonía Oscila nuestra historia Podemos ser lo mejor o también lo peor Con la misma posibilidad La argentinidad al palo La argentinidad al palo La argentinidad al palo La querida que me da Al palo, al palo Al palo, al palo A mi cualquiera Me viene bien Como me voy a negar Que aburrido debe ser Tener solo una mujer Nunca me podria casar No conozco a nadie Que no haya terminado mal Yo como andamos? Bien hermano, acá Diego Relegando un poquito a los muchachitos Hoy les toca a los chicos Hoy les toco a ellos, si que hay que atendernos Porque ellos nos acompañan para que no sepan los muchachitos Así que hoy, bueno, a poner la cabeza Dentro poco ya piden los concursos Arranca ahora, si Este fin de semana no, el otro no tenemos La pescadilla Y los concursos Uno trae el otro, no? Como piden a todos No se Esperemos que piden la gente Que nos den un poquito de re La vida Si el tiempo no parece pasar Libertad Fue decir Corre en tu pasada Si Eso es el amor para mi Y no conozco a nadie Que me haya hecho sentir así Yo soy así Nací Nací para cantar y ser feliz No puedo estar Sin ver pasar las horas sobre el mar Ya no estoy, ya me fui Ya partí de aquí No tengo tiempo para saber Si hay un amor ideal A mi cualquiera A mi cualquiera Me viene bien Como me voy a negar Que aburrido debe ser Tener solo una mujer Nunca me podría casar No conozco a nadie No conozco a nadie Que no haya terminado mal Yo soy así Nací para cantar y ser feliz No puedo estar Sin ver pasar Sin ver pasar las horas sobre el mar Ya no estoy, ya me fui Ya partí de aquí Ya no estoy, ya me fui Ya partí de aquí Muy bien Nachito eh Te está dando fuerte la pesca Jajajaja Jajajaja Bueno como vamos Marte? Espectacular Cali, la verdad que una tarde hermosísima Está divino, acá estamos al reparito Pero vamos a tomar unos matecitos Poca pesca? Poca pesca, salieron, estuve mirando las planillas 6, 7 pescaditos, recién nuestro Nachito sacó uno de 25 centímetros y medio Está en clasificación Vamos a ver si tiene premio Pero calculo que si, porque ya entró y hay muy poco pescadito Así que estamos en clasificación Que tenemos acá? Como que vamos a tener Cali? Mirá lo que es esto Faturita Mirá, va a ser una guerra con esas dos eh Le agradecemos a Cesar Larce, Panadería La Industrial Que todos los domingos Los da el pan y la faturita Así que vamos a tomar unos mate Y ya falta 40 minutos Y se termina el concurso de los chicos Dos veces se va este mate hoy Viste? Me hacen trabajar Jajajaja Te mereces una de dulce de leche Con el pescadito ese eh? Buena el pescadito eh? Amarillo de cuarteles El sol se dibuja inocente acá abajo Alumbra la figura Que viene a sentarse en el bar Un pibe de cometas Una piel de Judas Un punto en la esquina Con ojos de ceniza Espera a los cuatro caídos Del catre que paran con él De madrugar amores Bueno amigos, terminó el concurso de chicos Muy poca pesca Y me dio lástima porque los chicos vinieron a divertirse Pero bueno, es así Pensábamos que iba a tener muchas más pesca Por una laguna que de la otra vuelta Estuvimos en el concurso de grande Y salió bastante pescado, además salieron Un pesquerrey de Quiro que ganaron Pero bueno, hoy no se dio la pesca No sé El agua estaba muy linda La laguna estaba Tal vez muy planchada Bueno, algunos sacaron Así que se viene la entrega del premio Vamos a ver Cuáles son los podios Cuatro podios Acuérdense Que esto es de 2 a 5 años De 6 a 9 De 11 a 13 Y de 14 a 17 Así que vamos a ver los podios Los chicos Fortuna De todos modos hay regalos para todos Que esto es lo que soy yo Y me quiero reír Es porque la miseria está La miseria está en la puerta El mundo está en la calle Puedo estar un rato en la cocina El hombre lo desvela Y se me va un clon espiar Uno puede andar en plato así Y que el coche de su mierda le gana Y espera una caricia Y también el negro a veces te ayuda Y otras te hace bien De la vida dijo basta para mí Y es rebelde no me gana esa mía Y el que vas esperando Que rega un milagro de miel La peste de la noche La sierra de tarde La muerte del día Con la primavera Con la primavera Con mi amor como un hombre solo Y que fumando ya no espera a Martín Corazones sucios de humareda Que dejó la ciudad Cuando el día me halló Con caras con las letras Y un cartel De traidor en la frente Si nadie está dispuesto a dar un mando Por esto que soy yo Y me quiero reír Entonces la miséria La miséria está La miséria está en la vida La miséria está en la vida La miséria está en la vida Cuando el día me ha dejado En la vida Es que una vibra La miséria está en la vida Y la madre Para los jóvenes Desde el 14 a 28 años Lo que ha tenido premio Todos los chicos Segundo premio Para Ignacio Calafante Tres arrojos, con un pechalete de 25,5 centígrados. 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 Tres arrojos, con un pechalete de 25,5 centígrados.